Viste estos pibes que están ahora en la libertad, ¿sabes lo que es la falta de libertad? Que vos quieras cantar la marcha peronista a tu partido político y no la puedas cantar. Que quieras votar a Perón y no puedas votar. ¿Sabes lo que es no tener libertad? Que se afaren el cadáver de Eva, sufre vejaciones, se lo llevan por ahí y haya que buscarlo por el mundo. Máximo Kirchner, hijo de Cristina Kirchner, viene a hablar de libertad. Él que junto a toda su familia han vivido históricamente de lo que generan otros en el Estado. La verdadera falta de libertad es que una persona ve cómo se le desmorona el sueldo mes a mes porque se lo roban a impuestos. No pueden llegar a fin de mes para comer. Quieren ahorrar lo poco que han ganado y el gobierno les impide pasarlo una moneda como el dólar, perdiendo día a día valor de lo que ellos generaron. Falta de libertad de toda la gente que sale a trabajar y teme realmente por su vida. Porque la delincuencia está imparable y nadie hace nada. Falta de libertad de todos los empresarios que ven como por las políticas nefastas del gobierno se les destruyen sus años y años de trabajo. ¿Y este viene a hablar de estas cosas?